Tengo un gran honor y una enorme responsabilidad este año de lanzar, de ser quien lleva a cabo la maratón, la quinta maratón morteros tan esperada, porque después de dos años de pandemia pudimos recuperar este gran evento que cada día, cada año sale mejor. Así que, como dijeron José y Patri, es invitarlos a todos. El domingo 14 de agosto en la Plaza Urquiza, nuestra querida Plaza Urquiza, que es el lugar de encuentro, de partida y de llegada de todos los maratonistas y realmente de quien quiera caminar y si no quieren correr, no quieren caminar, que se preparen un lindo mate y vayan a compartir con nosotros esa jornada familiar, deportiva, festiva, que es lo que pretendemos mostrar, proponer y desplegar ese domingo. La verdad que es una maratón pensada, abierta para toda la comunidad y pensando también en las necesidades de cada uno y en la diversidad que tenemos hoy en toda la población. Así que, las inscripciones están abiertas, lo pueden hacer de manera online, a través de la página del Uptime Group, que es la empresa fiscalizadora y coordinadora del evento, y si no, de manera presencial, aquí en la Secretaría de Desarrollo Social. Mis queridas compañeras están preparadas siempre para atenderlos, tomarles todos los datos y acompañarlos a terminar el trámite con el pago, que el costo de la inscripción para los 5 y los 10K son 2.000 pesos. Y ese costo, ese valor, incluye la remera del evento, que seguramente lo están viendo por la pantalla, y una medalla finisher, que es algo muy típico en todas las maratones. Muchos de los maratonistas que no quieren salir primeros, vienen justamente, participan por llevarse la remera y la medalla. Es como su propio trofeo. También incluye el seguro del atleta, el permiso de participación, el deslinde de responsabilidades, y además un chip, que es el que otorga la empresa, donde ahí se cronometra los metros y kilómetros recorridos, y el tiempo realmente en lo que ha ocurrido ese traslado. Así que tenemos, hay 350 cupos para que adquieran todo este kit que incluye el costo de la inscripción. Quedan pocos, así que invitamos a toda la población a que se puedan inscribir.